A tres meses del magnicidio en grado de frustración El sistema de medios públicos presenta Crónica de un magnicidio frustrado El documental que revelará toda la trama de intrigas Contra la vida y la paz de la nación Yo pensé que nos estaban grabando Siento una explosión Solamente me dieron los recuerdos de mi hijo pues Hoy, Crónica de un magnicidio frustrado Ocho de la noche, por Venezolana de Televisión